Hasta el momento no se tiene ningún resultado de las impugnaciones realizadas por el diputado federal Rubén Arellano por la elección del candidato a la Diputación Federal y Senadurías. Así lo manifestó Esteban González, dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional. Lo que tenemos entendido que estaba el recurso en una institución, en un tribunal federal y que declaró que no era de su competencia y se turnó a un tribunal estatal. En cada tribunal ellos, dependiendo de la cantidad de asuntos que tienen para tratar, pues en ese orden van desahogando cada uno conforme llegó. Entonces, pues no sabemos en qué momento podamos tener alguna información de que esté un fallo o lo que sea. Si nos es complicado saber eso, es algo muy autónomo. Señaló que en cuanto a la elección de candidatos a la presidencia municipal, no se ha tenido información de si se realizará por designación, por lo que el municipio se ve atrás de los demás, pues acorta los tiempos para una buena preparación del candidato que finalmente quede en representación del partido. Pues para Guanajuato ya se ha tardado tantito, ¿no? A pesar de que, pues Guanajuato es un bastión panista, es un bastión muy importante que aporta muchos votos a una elección y eso pudiera llegar a afectar. Esteban González expresó que el no tener una respuesta incomoda al partido y limita a los aspirantes a participar si tienen alguna propuesta. Asimismo, aún no se tiene un día específico para que se decide el proceso de elección. Sin embargo, también es probable que las impugnaciones estén afectando. Pues como que se limitan a participar para que no se vean involucrados, ¿verdad? Este, dentro de los trabajos propios del partido, porque, pues ven, una cosa es que si el partido acompaña a los candidatos cuando ya son electos, pero previo a que haya una definición, pues tienen que ser muy aparte, o sea, no tiene que verse mezclado las actividades de una dirigencia del partido con las actividades de una campaña, de un precandidato, de un candidato, antes de una... Y aquí hay una indefinición que nos hace mucha falta ya que ya venga. Con imágenes de Luis Fuentes para Vian Noticias, Blanca Mireles.